Buenas noches, bienvenidos a Foro 1, el espacio para el pensamiento crítico aquí en TVX. Esta noche el tema que vamos a discutir es política migratoria. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado la décima renovación del TPS, el estatus de protección temporal para salvadoreños que bajo disposiciones especiales pueden aplicar a este beneficio migratorio. Pero precisamente y a raíz de este tema vamos a hablar esta noche sobre política migratoria y quiero presentar desde ya a nuestros invitados. Nos acompaña la viceministra para salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín. Bienvenida, viceministra, a la mesa de Foro 1. Muchas gracias por la invitación a la orden para hablar del tema. También está con nosotros Héctor Rodríguez, director de Migración y Extranjería. Buenas noches, gracias por acompañarnos en Foro 1. Buenas noches Karen, es un gusto compartir este foro con la viceministra Magarín. Feliz año nuevo desde ya. Bueno, a ustedes también, gracias por acompañarnos esta noche en Foro 1. Desde ya los invitamos a que participen también a través de redes sociales, arroba expresa TVX etiqueta Foro 1. Como ya lo decíamos, el estatus de protección temporal ha sido renovado. Lo platicábamos antes de entrar al aire. Esta es la décima vez en 14 años que se amplía este beneficio migratorio. El nuevo periodo de vigencia es a partir del 10 de marzo de este año hasta el 9 de septiembre de 2016. Viceministra, para empezar a profundizar en este tema, ¿qué es el TPS y cuántos salvadoreños se espera que se amparen a este beneficio migratorio? El TPS es un programa del gobierno de Estados Unidos para protección temporal de salvadoreños y salvadoreñas que entraron después del último terremoto del 2001, que fue en febrero. Básicamente el proceso de inscripción comenzó en marzo del 2001 y pues es eso, un programa de protección temporal. No es una residencia, no les da derecho a aplicar a una ciudadanía, simplemente es un permiso de trabajo temporal que otorga el gobierno de Estados Unidos y que estamos contentos, satisfechos del anuncio que se hizo de esta décima renovación del TPS. Invitamos a todos nuestros compatriotas a que no vayan a dejar perder la oportunidad porque les permite mantenerse en sus trabajos dentro de Estados Unidos. Ahora, nos decía que se trata de disposiciones especiales. Una de estas disposiciones y de las más importantes tiene que ver con la fecha. Usted mencionaba ya el parámetro. Son salvadoreños que ingresaron a Estados Unidos después de los terremotos del 2001. Es correcto, del 13 de febrero del 2001. ¿Cuántos salvadoreños? Fíjense que este programa comenzó, se acogieron a este programa por primera vez 280 mil compatriotas. Con los años ha venido bajando debido a diversas razones. Unos porque van adquiriendo estatus legal en Estados Unidos por otras vías y otros porque no aplican en su momento y se quedan fuera. El año pasado, la última renovación que fue en el 2013, fueron 203 mil 448 compatriotas los que se acogieron, los cuales esperamos que se mantenga esa cifra para este nuevo proceso de reinscripción en los que ya están trabajando los 17 consulados que tenemos en Estados Unidos para apoyarles en el llenado de los formularios, en la búsqueda de recursos para el pago, obviamente de lo que implica el proceso de reinscripción y darles toda la asesoría legal que ellos necesitan. Bien, estamos hablando entonces de que se espera que se amparen nuevamente a esta medida temporal, como ya lo explicaba la viceministra, por lo menos 203 mil salvadoreños y salvadoreñas que viven en Estados Unidos. Señor director, también tenemos que hablar del trabajo que se hace a nivel de la dirección de migración y extranjería en esta temática de los salvadoreños que salen del Salvador hacia Estados Unidos o también de los salvadoreños que regresan. ¿Cuál es el trabajo en términos generales que lleva a cabo la dirección? Bueno, nosotros como gobierno hemos visto, pues, que, como ya lo dijo la viceministra con beneplácito, esta nueva renovación del TPS es una oportunidad para nuestros compatriotas que están en Estados Unidos y es una esperanza también de que disminuya la cantidad de compatriotas que vienen retornados diariamente de Estados Unidos, principalmente. Durante este año 2014, lamentablemente, hemos tenido cifras récord de retornados de Estados Unidos y de México y es precisamente lo que quisiéramos evitar y por eso es que nos alegra medidas como las que se han renovado. ¿Cuáles son las cifras para el año 2014? ¿Usted decía que tenemos un incremento de los salvadoreños que han regresado en procesos de deportación? Durante el año 2014 tuvimos un incremento de un 42.2% en las cifras de retornados de Estados Unidos y de México. Hasta diciembre del 2014 tuvimos 51.259 retornados. De estos, 28.942 vienen de Estados Unidos y 22.317 vienen de México, que son quienes no lograron en su viaje llegar hasta las fronteras de Estados Unidos. recordemos que a mediados del año pasado se dio un incremento en la migración hacia Estados Unidos, principalmente de niñas y niños. Afortunadamente, hasta este momento no hemos tenido niñas y niños retornados desde Estados Unidos, es decir, la mayoría están allá todavía en un proceso, ¿verdad? Únicamente hemos tenido niñas y niñas retornadas desde México, que son quienes no han logrado llegar hacia Estados Unidos y pues obviamente en México no tienen ese proceso, ¿verdad? Y hemos tenido lamentablemente que recibir casi 5.000 niñas y niños el año pasado. esperamos que el próximo año, o que durante este año, después del segundo, después del primer semestre, estas cifras comiencen a disminuir. Estábamos hablando ya de las cifras que se han incrementado, nos decía un 42.2% de incremento el año pasado, que recién finaliza el 2014. ¿Estaban preparados la Dirección de Migración y Extranjería para recibir esta cantidad de salvadoreños? Pues nosotros tenemos un programa que se llama Bienvenido a Casa, ¿verdad? Y en el cual trabajamos varias instituciones del gobierno y este incremento en las cifras de deportaciones durante este año recién pasado, pues nos ha unido quizás mucho más a todas las instituciones y hemos podido hacer un excelente trabajo en la recepción de nuestros compatriotas de Estados Unidos y de México. El trabajo de recepción principalmente lo llevamos a cabo la Dirección de Migración y Cancillería. Sin embargo, durante este año, y a raíz de que vinieron muchos niños y niñas, también se nos sumó el ISNA y el CONA principalmente, ¿verdad? Y otras instituciones que siempre nos acompañan como el Ministerio de Salud y el RNPN. Bien, vamos a tener que hacer una pausa aquí esta noche en la mesa de debate para el pensamiento crítico de TVX. Estamos hablando de política migratoria. ¿Por qué lo planteábamos al inicio de esta edición? Porque esta semana hemos conocido que el gobierno de Estados Unidos ha decidido ampliar por décima ocasión el estatus de protección temporal, por sus siglas en inglés, TPS. Ya regresamos. Ustedes pueden participar a través de redes sociales arroba expresa TVX, etiqueta Foro 1. Estamos de regreso en Foro 1. Esta noche estamos hablando sobre política migratoria. En el primer bloque conversábamos con la viceministra de salvadoreños en el exterior y también con el director de Migración y Extranjería sobre cómo recibe también el gobierno salvadoreño el anuncio de la renovación del TPS. Ambos coincidían en señalar la satisfacción, la alegría, nos decía que da el anuncio de esta medida. Sin embargo, queremos plantear para este bloque otro punto sobre la mesa. ¿Podemos celebrar en este caso de que el gobierno salvadoreño, que como sociedad no estamos capacitados, no estamos listos para recibir a esa cantidad de salvadoreños? De hecho, quiero leer parte del comunicado que el gobierno de Estados Unidos publicó para hacer oficial la décima extensión del estatus. Dice, La Secretaría de Seguridad Nacional, en este caso, ha determinado que una extensión se justifica porque las condiciones en El Salvador que llevaron a la designación del TPS se siguen cumpliendo. El Salvador sigue siendo incapaz temporalmente para manejar adecuadamente el regreso de sus nacionales. Señora Viceministra, ¿trabaja e integra esfuerzos Cancillería con la visión de garantizar el regreso de estos 200 mil salvadoreños? Sí, por supuesto. Cancillería es parte de todo el entramado institucional del órgano ejecutivo que trabaja en la búsqueda de los recursos para generar las condiciones de mejorar calidad de vida de las comunidades de origen y de las causas que ocasionaron el que estos más de 200 mil compatriotas llegaran a Estados Unidos en ese momento y pudieran el gobierno considerarlo necesario para darles permisos temporales de trabajo. Estamos trabajando como gobierno en eso, tenemos un compromiso de generar mayores condiciones económicas de atracción de inversiones, que hay un esfuerzo interinstitucional desde la vicepresidencia de la República con el vicepresidente Óscar Ortiz y estamos también promoviendo el que los mismos salvadoreños en el exterior puedan venir a invertir al país, los que se dedican al mundo empresarial y se les está promoviendo líneas de crédito, esfuerzos para que se capacite mano de obra calificada para atender cualquier oferta de inversión que puedan traer a El Salvador de modo de generar las capacidades económicas y la generación de los recursos necesarios para que la familia pueda retornar. De hecho, hay un esfuerzo del Fondo Social para la Vivienda promoviendo el que los salvadoreños que ya tienen años de estar en Estados Unidos puedan pensar en el retorno al país. Igual, Banco Hipotecario, Foso Familia, están en un esfuerzo interinstitucional de buscar el beneficiar a salvadoreños que viven en el exterior para entusiasmarlos a que en un momento determinado ellos puedan regresar al país. Bien, aquí en este caso estamos hablando de cierto grupo de salvadoreños que, como usted lo decía, ya han vivido muchos años fuera del país, han habitado en Estados Unidos y han desarrollado ciertas condiciones. Señor director, también me interesa que hablemos un poco de los salvadoreños que retornan, como usted lo decía, en procesos de deportación. ¿Cuál es la atención inmediata que presta el gobierno salvadoreño con estos compatriotas que vuelven? En primer lugar, quiero decir que nosotros no quisiéramos que nuestros hermanos salvadoreños y salvadoreñas se fueran de nuestro país. Quisiéramos, por supuesto que todos tenemos el derecho a la migración, pero nosotros como gobierno no quisiéramos que nuestros compatriotas se fueran hacia Estados Unidos de forma irregular. la mayoría, la gran mayoría de quienes retornan a diario desde Estados Unidos son trabajadores que han estado a lo mejor por muchos años trabajando en Estados Unidos y han adquirido mucha experiencia allá, ¿verdad? Y lamentablemente, su único pecado es estar allá de forma irregular. Cuando son detenidos allá en Estados Unidos o cuando son detenidos en México, en ese tránsito, conocemos de todas las vicisitudes que sufren, tanto en el camino como ya cuando son detenidos. Y nosotros, como salvadoreños, lo menos que podemos hacer es tratarlos bien nosotros. Porque para pedir que otro gobierno, que otro país los trate bien, primero tenemos que tratarlos bien nosotros. Hablando de las condiciones de quienes regresan, ¿tenemos programas permanentes para los salvadoreños que vienen luego de procesos de deportación? ¿Qué programas desarrollamos? Quizás complementando, Karen, lo que pretendemos en primer lugar es hacerlos sentir bienvenidos a nuestro país con este programa Bienvenido a Casa. Nosotros tenemos instalaciones en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero y también tenemos instalaciones en la Colonia de Quiñones, más conocida como la Chacra. Ahí se integran una serie de instituciones para brindar una atención inmediata a quienes retornan. En primer lugar, pues, los recibimos con alimentación, les damos orientación, atención médica, atención psicológica, principalmente a las niñas y niños que retornan. Y luego, pues, procuramos el retorno a su casa y la reunificación con su familia. Luego de este protocolo de recepción, ¿hay un seguimiento o se pierde la pista? Bueno, nosotros logramos recoger estadísticas, ¿verdad?, al ingreso de los salvadoreños y salvadoreñas y hemos tenido no solo el acompañamiento de todas las instituciones involucradas, sino que también la colaboración de una serie de ONGs y organismos internacionales que nos están acompañando en este proceso. Algunas de ellas, pues, ya están planteando programas para darle seguimiento, ¿verdad?, a los que retornan, por ejemplo, por la falta de un empleo, ¿verdad? El Insami, que es el Instituto Salvadoreño del Inmigrante, nos está acompañando hoy con un programa que pretende ofrecerle oportunidades a quienes ya adquirieron una experiencia en Estados Unidos y que puedan demostrar aquí en El Salvador que han adquirido capacidades y que puedan reinsertarse a la vida laboral o buscar oportunidades de crédito quienes quieren emprender un negocio en nuestro país. Ahora también a los niñas y niños que han sufrido violaciones en sus derechos, también el ISNA y el COGNA le dan seguimiento. Bien, me gustaría también conocer precisamente la opinión de la viceministra en este tema, cuál es el proceso de seguimiento y sobre todo también teniendo en cuenta que muchos de los salvadoreños que son deportados vuelven a intentar el proceso de inmigración. Sí, justamente. En este nuevo gobierno estamos empeñados en darle seguimiento y en desarrollar programas de inserción de nuestros compatriotas que retornan al país. Aquí hay una cosa importante, que la responsabilidad de la inserción de los compatriotas que regresan de México y de Estados Unidos es una responsabilidad del Estado salvadoreño en su conjunto. Por tanto, hemos activado a todas las entidades del órgano ejecutivo para que cada una desde sus competencias pueda atender a los compatriotas que retornan. Y en eso está trabajando intensamente el conmigrante, que es la instancia rectora para la atención de la población migrante y su familia, junto con el viceministerio, del cual también es parte de la Dirección General de Migración y Extranjería, que me acompaña y es el licenciado Héctor Rodríguez. Y estamos desarrollando distintas iniciativas. Por mencionarle algunas, ya hemos firmado un convenio entre Fosos Familia y el Viceministerio para Salvadoreños en el exterior para generar una línea de crédito que le permita a los connacionales que retornan desarrollar emprendedurismo, alguna actividad económica que les permita mantener a su familia aquí en el país. Vamos a tener que hacer una pausa, pero quería precisar unos puntos. Estamos hablando precisamente de la capacidad que tenemos para atender a los salvadoreños que regresan al país a través de procesos de deportación. Ya nos estaban mencionando una serie de acciones. ¿Hay resultados específicos que podamos enlistar de estas medidas? Sí. Cancillería, desde la gestión anterior del presidente Funes, tiene un esfuerzo de atender a comunidades específicas de donde ha habido gente que ha hecho la experiencia de intentar llegar a Estados Unidos y de generar algunos programas de emprendedurismo, especialmente a mujeres, donde se ha desarrollado ya capacidades de sobrevivencia y de desarrollo empresarial entre ellas, que podemos demostrar desde la Cancillería que se han estado haciendo. Sin embargo, consideramos que ese esfuerzo hay que multiplicarlo, hay que fortalecerlo y hay que volverlo una práctica, una preocupación, una política pública que se impulse desde todos los entes estatales. Bien. Vamos a tener que hacer una pausa aquí. Estamos hablando sobre política migratoria y en nuestra mesa están sentados dos representantes precisamente de las instituciones del Estado salvadoreño. Está con nosotros Liduvina Magarín, viceministra para los salvadoreños en el exterior, y Héctor Rodríguez, director de Migración y Extranjería. Hacemos una pausa. Ya regresamos en Foro 1. Estamos de regreso en Foro 1, pero queremos recordarle que este domingo puede ver la repetición de Zona Franca, lo que el bloqueo nos dejó. Un programa en el que desde aquí de TVX analizamos la experiencia de Cuba frente al bloqueo económico y político promovido por Estados Unidos desde 1959 hasta finales del año pasado, cuando ambos gobiernos anunciaron el comienzo de reuniones diplomáticas para eliminar este bloqueo. Recuerde, este domingo 11 a las 7.30 de la noche, aquí en TVX, en la repetición de Zona Franca, lo que el bloqueo nos dejó. Bueno, estamos de regreso en la mesa, estamos discutiendo sobre política migratoria. Ya en los bloques anteriores, ustedes nos explicaban un poco de las herramientas que desde el gobierno se están desarrollando, desde cancillería se están desarrollando para promover precisamente que los salvadoreños se queden en el territorio y desistan de emprender el viaje hacia Estados Unidos. Sin embargo, cuando hablamos de migración, tenemos que reconocer también a nivel país que muchos salvadoreños, miles de salvadoreños, tienen un proyecto de futuro que ya necesariamente está asociado con migrar hacia Estados Unidos. ¿Cómo estas herramientas específicas pueden, de alguna manera, combatir lo que se ha vuelto más bien en una cultura de migración y una cultura que está arraigada en muchísimos territorios? Por ejemplo, usted nos mencionaba algunas medidas específicas como créditos productivos o créditos de vivienda. ¿Un programa de créditos puede, de alguna manera, revertir esta cultura arraigada de migrar, de visualizarse ya en otro país y no más en el territorio? En realidad, el tema de la migración es un asunto que es con natural al ser humano. O sea, toda la vida ha existido migración. Si uno busca dentro de la historia, encontramos que en todo el mundo hay movimiento de poblaciones de un sitio a otro. De hecho, nuestros orígenes nómadas nos llevaron a movilizarnos siempre desde los puntos donde hay alimentación a los puntos donde se va agotando, buscando nuevos futuros. Eso es una cosa natural del ser humano y por tanto se reconoce en los organismos internacionales como un derecho. O sea, migrar es un derecho de toda persona. Sin embargo, no podemos negar que existen causas, que existen razones que la justifican o que la profundizan. En este caso, nuestro país hemos sostenido siempre que tiene múltiples razones. No podemos negar que hay un problema estructural en el país arraigado de muchos años por las políticas económicas desarrolladas por los distintos gobiernos y que también tenemos a su base un tema de desintegración familiar provocado por la misma migración que hace que las familias que viven en Estados Unidos fundamentalmente o en otras partes del mundo estén siempre buscando la manera de llevarse a las demás familias que han dejado aquí particularmente a sus hijos. Ahora, viceministra, usted hace una lista muy específica y como ya lo estábamos diciendo, si bien la migración es un tema natural en los seres humanos, no podemos negar, decíamos, de que en el caso salvadoreño hay condiciones que profundizan este fenómeno. Ahora, las herramientas que se han desarrollado, créditos, por ejemplo, de vivienda, créditos productivos, ¿son suficientes entonces para combatir estas raíces profundas? No, justamente no es solo estas medidas las que van a llevar a generar mayor arraigo y mayor esperanza en nuestra gente. Justamente por eso hay un esfuerzo Triángulo Norte de los tres países de Honduras, Guatemala y El Salvador que son quienes presentaron mayor índice de migración, particularmente de niñez y adolescencia en el año 2014, que ha llevado a los tres gobiernos a trabajar en medidas de mediano y largo plazo para atacar las causas principales de la migración que tienen a su base un problema de pobreza. ¿Qué medidas? Durante esta visita a los países del Triángulo Norte, como ya bien estaban mencionando, presentaron un plan para reducir la migración, ¿cuál es el proceso de ese plan y qué medidas se han ejecutado ya? Mira, si las razones de la migración fueran únicamente económicas, a lo mejor el tema de los créditos fuera una buena solución, pero no de solamente razones económicas lo que impulsa a migrar a los salvadoreños, de acuerdo a las entrevistas que nosotros hacemos al retorno, nos damos cuenta que la razón principal de emigrar hoy en día es la reunificación familiar, es decir, nosotros entendemos perfectamente la necesidad de los padres de tener allá a sus hijos con ellos y de sus hijos de querer estar junto con sus padres, ¿verdad? Porque posiblemente los padres migraron hace varios años y dejaron a sus hijos pequeños y ahora muchos esperan que sus hijos únicamente estudien el bachillerato y luego procurar hacer ese viaje. Muchos intentan solicitar la visa e irse por el conducto correcto, sin embargo, cuando no lo logran toman la alternativa de emigrar irregularmente. Entonces, es de tomar en cuenta que el tema de la reunificación familiar es quizás el tema principal de la migración. Entonces, ahí las medidas de tipo económico que podamos tomar quizás no son la solución. Si las medidas económicas no son suficientes, como ya lo hemos estado revisando en este bloque, ¿qué medidas de carácter más integral se han estado impulsando? Precisamente lo que preguntabas hace un ratito sobre el plan que ha impulsado los tres países del Triángulo Norte, en el lanzamiento de este plan recientemente en la sede del BID, únicamente se dieron las líneas gruesas, ¿verdad? Es decir, se ha comenzado a trabajar ya profundamente en el plan y próximamente se va a lanzar para los tres países y entendemos que va a haber muchísimo apoyo económico, principalmente de Estados Unidos para el impulso de este plan. Bien, tenemos que hacer una pausa en Foro 1, ya regresamos, hoy estamos conversando sobre política migratoria. En nuestra mesa nos acompaña la viceministra para salvadoreños en el exterior y también el director de migración y extranjería. Ya regresamos. Esta noche conversamos sobre política migratoria y tenemos participación a través de redes sociales, vamos a compartirlas con ustedes precisamente en este instante. Quisiera preguntar, alguien nos dice a través de redes sociales o Toniel Guevara, qué consecuencias sociales traería el hecho de que cancelaran el TPS para los salvadoreños en Estados Unidos. Tenemos otra participación también, nos dicen la renovación del TPS nos da aliento y espacio para mejorar la microeconomía con el apoyo de nuestros hermanos en el extranjero. Y Luis Cruz nos dice es una lástima que pidamos buen trato para nuestros compatriotas en Estados Unidos y acá se trata muy mal a los extranjeros. Parte de las participaciones que tenemos a través de redes sociales. Vamos a iniciar este bloque precisamente con la pregunta que hacía Otoniel Guevara. ¿Qué consecuencias traería el hecho de que se cancelara este programa, el estatus de protección temporal para los salvadoreños que viven en Estados Unidos? Pues definitivamente tenemos que hacer y estar previstos para en un momento determinado si eso ocurriera. en este momento no estamos frente a esa situación gracias a las buenas relaciones que tiene el gobierno de El Salvador con el gobierno de Estados Unidos y vamos a un nuevo periodo de permisos temporales de trabajo para nuestros compatriotas allá que son más de 200.000. Empezar a suponer qué pasaría si no se hubiese llevado a cabo esta décima prórroga es un poco aventurado sin embargo son salvadoreños son bienvenidos a su patria tenemos que esperarlos y darles una esperanza como gobierno es un reto que tendríamos que asumir interinstitucionalmente para que nuestra gente sea bienvenida y pueda tener oportunidades de hecho tendríamos que hacer gestiones con el mismo gobierno de Estados Unidos para que contribuya a la inserción de estos compatriotas a su país a sus comunidades de origen tendríamos que ponernos totalmente en función de que ellos sean bienvenidos a su país a sus lugares de origen a sus municipios a sus comunidades sin embargo no es el caso estamos contentos celebrando que haya una décima prórroga que están allá y a nosotros como gobierno eso nos genera la posibilidad de trabajar este año estos 18 meses de extensión en función de generar un plan de contingencia en un momento determinado ¿tiene el gobierno de El Salvador incidencia real en el gobierno de Estados Unidos? pues las relaciones diplomáticas que se tienen en este momento con el gobierno de Estados Unidos son excelentes son muy buenas y justo a eso se debe el que se haya considerado la décima prórroga el estatus de protección temporal como su nombre bien lo dice no es una herramienta permanente si la aspiración de protección permanente es una reforma migratoria que también es un tema que se discute en Estados Unidos y si tenemos en cuenta que este tema reforma migratoria depende poco de la incidencia de gobiernos extranjeros y más bien depende de la política interna estadounidense cuál es nuestra estrategia a ver la política migratoria de Estados Unidos en términos generales especialmente con los salvadoreños hasta este momento digamos ha sido el TPS los alivios migratorios para los estudiantes que también han entrado los salvadoreños y estamos frente a una acción ejecutiva que dio el presidente Obama para todos los migrantes los cuales también están incluidos los salvadoreños que no tenemos fecha todavía cuando va a entrar en vigor cuando empieza el proceso de aplicación a eso quienes son los que van a poder cumplir los requisitos pero hay una esperanza hay una esperanza que aunque todavía está en discusión dentro de las autoridades en Estados Unidos hay una esperanza ahí planteada para otro segmento de población importante que pueda aplicar a regularizarse dentro del territorio estadounidense viceministra podemos controlar estas variables son muchas variables de negociación interna por ejemplo entre republicanos y demócratas en Estados Unidos dependen de nosotros realmente estas variables no dependen justamente de nosotros porque cada uno de los países son soberanos de definir su política interna y justamente le damos seguimiento a la política interna del gobierno de Estados Unidos y por supuesto la relación de buena digamos que se relaciona con ellos de alguna manera sí incide a que el gobierno de Estados Unidos pueda tomar una decisión respecto del trato hacia nuestros con nacionales allá por eso mantenemos una relación de amistad una relación de respeto una relación de diálogo permanente con las autoridades de Estados Unidos en función de que todas las medidas migratorias que se toman en beneficio de los migrantes sean incluidos nuestros con nacionales bien director como estamos trabajando el tema de seguridad en las fronteras que también como ya ustedes lo estaban mencionando bien en los bloques anteriores es uno de los temas que se discutió precisamente en la visita que hizo el vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden el año pasado en 2014 ¿qué planes tenemos de trabajo en las fronteras? Karen yo no quisiera dejar de comentar la inquietud de un amigo del vidente que decía que nosotros tratamos mal a los extranjeros todo lo contrario para nosotros la migración irregular no es un delito también tenemos migración irregular en el país y a diferencia de Estados Unidos que para ellos es un delito para nosotros no lo es tenemos un centro de atención al migrante que es más bien un albergue y no una cárcel en donde tratamos con muchísimo respeto a los extranjeros y a todos le seguimos el proceso legal establecido de tal manera que no sé a qué se refería pero nosotros si tratamos muy bien y apegados a derechos humanos a todos los extranjeros nosotros es nuestro deber el control de entradas y salidas de las fronteras como dirección de migración y tenemos oficiales capacitados en todas las fronteras y un excelente sistema de control migratorio por el cual deben pasar todas las personas que ingresan o salen del país sin embargo sabemos que nuestro país aunque es pequeño pero tiene una serie de pasos no autorizados o llamados también puntos ciegos por los cuales se nos hace difícil controlar completamente la entrada y salida de personas sin embargo ahí pues tenemos el apoyo de la fuerza armada con el plan Zumpul en la mayoría de fronteras de pasos no autorizados y también el trabajo que realizan nuestras patrullas migratorias constantemente y también en la colaboración de la de la policía nacional civil recientemente hemos instalado la comisión nacional para asuntos de seguridad fronteriza en la cual estamos integradas todas las instituciones que tenemos que ver con este tema como la policía nacional civil como la dirección de migración cancillería la dirección de aduanas la fuerza armada principalmente hemos integrado ya la comisión nacional para asuntos de seguridad fronteriza y estamos trabajando coordinadamente por el cuido de las fronteras bien tenemos que hacer una pausa aquí en foro 1 recuerden ustedes también pueden participar a través de redes sociales pueden encontrarnos en facebook y en twitter y pueden escribirnos con la etiqueta foro 1 arroba expresa tvx pausa ya regresamos estamos de regreso en foro 1 tenemos participación a través de redes sociales roberto alas posada dice da la impresión que lo importante es salvar las remesas como tal y no a los salvadoreños parte de la participación que tenemos a través de redes sociales bueno tenemos aquí un comentario muy específico una precisión dice da la impresión que lo importante es salvar a las remesas como tal y no a los salvadoreños nos decían en este comentario de twitter total respeto al televidente que hace su comentario pero en definitiva no hemos hecho referencia al tema de las remesas en mi calidad de viceministra para salvadoreños al exterior me corresponde trabajar por la protección de los derechos de nuestros compatriotas en cualquier parte del mundo verdad y no justamente estar viendo el tema de las remesas esa es competencia de otra instancia del estado verdad no me corresponde a mi estar analizando ni viendo el tema de las remesas sino más bien garantizando a través de nuestras redes consulares y de nuestras representaciones diplomáticas y consulares el que se le proteja los derechos a los salvadoreños y a las salvadoreñas niños niñas y adolescentes todos sus derechos verdad y por eso estamos trabajando intensamente en mejorar en ampliar en poner a disposición toda nuestra energía todo nuestro esfuerzo en función de proteger los derechos de nuestra gente obviamente somos respetuosos de las políticas migratorias de cada uno de los países y en este caso que estamos hablando de TPS esa es una disposición del gobierno de Estados Unidos que la respetamos pero que al mismo tiempo agradecemos porque efectivamente beneficia a un buen segmento de compatriotas que están allá verdad y pues es mejor que tengan un estatus que les permita libremente permanecer en ese país que no lo tengan porque eso sí es bastante mal diría yo es bastante arriesgado es bastante sacrificado para nuestra gente el permanecer en Estados Unidos de manera irregular bien Natalia del CID una pregunta para el licenciado Rodríguez director de Migración y Extranjería dice me gustaría saber si hay planes para seguir aumentando precio por la emisión del pasaporte no no tenemos en nuestros planes aumentar el precio del pasaporte el valor es de 25 dólares es es un precio barato comparado con con la región y es más el próximo año para finales de este año y principios del próximo estamos ya pensando en el pasaporte electrónico y aún que estamos pensando en el pasaporte electrónico que a nosotros nos va a costar mucho más no estamos pensando en aumentar el valor del pasaporte bien tenemos también otras preguntas ya casi se nos está acabando el tiempo hablemos también de lo que han señalado agencias internacionales como Naciones Unidas que señalan dentro de sus informes que una de las principales causas de la migración en nuestro país tiene que ver con el fenómeno de la violencia sabemos que también desde el gobierno de El Salvador se ha impulsado una campaña que trata de prevenir la migración y advertir sobre los riesgos del camino esta campaña por ejemplo contempla el miedo que tienen muchas familias salvadoreñas muchos adolescentes salvadoreños y que como estas instituciones internacionales lo señalan deciden viajar hacia Estados Unidos a pesar de los riesgos huyendo de las situaciones de inseguridad en el país definitivamente que los riesgos de la migración se han intensificado los tiempos han cambiado la situación por el paso de México es aún más complicada que en años ponganle 70 80 inclusive años 90 la situación cada migrante cuenta su historia y cada uno sabe quien sufrió más quien sufrió menos dificultades o violaciones a sus derechos por todo el camino y por eso nosotros mantenemos la campaña de no migrar o sea queremos ofrecerles oportunidades aquí en el país como gobierno para que no tengan que tomar esa difícil decisión de dejar a sus familias aquí por un futuro incierto en Estados Unidos porque lo cierto es que al llegar a Estados Unidos en muy pocos casos habrá familiares habrá amigos que los esperan ya con oportunidades de empleo pero de lo contrario nuestra gente sufre al llegar allá el impacto del cambio de clima de cambio de idioma de la inserción laboral no es fácil verdad la gente sufre demasiadas cosas allá que cada uno cuenta a su familia particularmente y en algunos casos a los funcionarios consulares y nosotros no queremos que nuestra gente se exponga sobre todo a ese paso tan riesgoso por México ahora advertir sobre los riesgos cuando tenemos evidencias de que muchos jóvenes salvadoreños muchas familias salvadoreñas como lo decíamos deciden salir del país por temor a la violencia como desde cancillería se articula también una estrategia interinstitucional que precisamente combata parte de las causas obviamente el temor a la violencia el temor que a través de los medios de comunicación se difunde diría yo un poco sobredimensionado verdad es normal es natural en nuestra gente y hay casos que definitivamente se van por problemas de violencia y no solo por percepción sino por amenazas directas en algunos casos también extorsiones acoso de parte de las maras en el caso de los adolescentes cuando hemos tenido esta urgencia en la mitad del año pasado definitivamente hay algunos adolescentes que se tuvieron que ir porque tienen miedo y no quieren ingresar a las maras pero ese es un porcentaje muchísimo menor de lo que realmente se percibe que es en otros casos es temor de la familia que está allá porque han dejado aquí sus hijos a sus niños a sus adolescentes y bueno cualquier madre desde Estados Unidos escucha las noticias todos los días del país que dice que hay problemas de acoso de las pandillas etcétera y cualquier mamá quiere estar con sus hijos y en lugar de venirse ellas para acá prefieren hacer el esfuerzo de llevárselas bajo condiciones de engaño que los coyotes les hacen saber y por eso los hijos en muchos casos se pierden en el desierto lo cierto es que hemos tenido pues que dar noticias fatales a algunas familias porque también el camino es riesgoso entonces nosotros pedirle a la comunidad salvadoreña también en Estados Unidos que sean lo más lo más prudentes posibles a la hora de tomar esta decisión dado que poner en manos de personas desconocidas de gente inescrupulosa que también se lucra de esta realidad que tenemos en el país que no solo es de El Salvador sino que la vivimos en el Triángulo Norte básicamente que no se aprovechen de esa situación para asustar más a la familia y hacer que los niños que los jóvenes que los adolescentes se vayan porque el riesgo también es grande en el camino así que nosotros estamos empeñados en trabajar en prevenir el tema de la violencia a la par de prevenir el tema de la migración que es un hecho que ha estado sucediendo pero que en este momento se mantiene en un nivel bastante mínimo Bien, se nos acaba el tiempo y también queremos aprovechar ya en la pausa también el licenciado Rodríguez nos pedía espacio también para referirse en torno a la situación de la sucursal de dirección de migración y extranjería en el centro comercial Las Cascadas que este fin de semana recién pasado también sufrió un percance un incidente Bueno, tuvimos que lamentar ese incidente a principios de este año afortunadamente nuestra sucursal no sufrió daños el equipo está intacto pero no hemos podido abrir todavía la sucursal por medidas del mismo centro comercial todos sabemos que la fiscalía y la policía pues están investigando los orígenes del siniestro y por esa razón no hemos podido atenderles en la sucursal el día de mañana tenemos una reunión para evaluación y nosotros esperaríamos que ya la próxima semana podamos estar funcionando normalmente en esa sucursal que es tan importante para la emisión de pasaportes es la que más demanda tiene en la emisión de pasaportes por lo tanto hemos tenido en estos días que distribuir a nuestro personal en las demás sucursales aún así hemos tenido incomodidades por parte de los usuarios ya que se han tardado mucho más de lo normal para obtener su pasaporte quienes hacían uso de las cascadas hoy pueden hacerlo en la sucursal de El Salvador del Mundo que está esquina opuesta al Colegio de la Sagrada Familia en las oficinas centrales en el centro de gobierno o en la sucursal de Plaza Mundo en Soyapango perfecto también aprovechar que nosotros como cancillería tenemos también una oficina en las cascadas que la hemos tenido que cerrar por las mismas condiciones que expresaba ya el director general de migración y extranjería pero estamos dando el servicio en la sede en las instalaciones de la cancillería que está siempre en el Boulevard Cancillería al fondo cerca del edificio del SICA ahí estamos atendiendo a la gente que demanda de nuestros servicios y estamos a la espera de que las autoridades hagan todo su proceso y que también la administración de las cascadas nos permita pues reinstalar los servicios dentro de eso también aprovechar con el tema del TPS si me regala unos segunditos más decirle que a los compatriotas que los requisitos del TPS siguen siendo los mismos que han tenido las veces anteriores solo tienen que presentar el formulario de la última inscripción tienen que pagar los mismos costos que se pagaron en la vez anterior y por supuesto presentar el permiso de trabajo o su plástico que tienen de permiso de trabajo o fotocopia del mismo y estamos en cancillería tenemos habilitada una página especialmente para TPS www.tps.rre.gov.sv igual el número de call center para cualquier consulta que es el 1-888-30-111-30 para poderles atender y darles toda la información ¿Cuánta es la última fecha para ampararse a este beneficio? La última fecha es 9 de marzo 9 de marzo estamos a partir del 7 de enero hasta el 9 de marzo son 60 días para solicitar la reinscripción al TPS Bien bueno queremos agradecerles a ambos por habernos acompañado esta noche aquí en Foro 1 también agradecerles a ustedes que se han mantenido pendientes de este programa recuerden que la retransmisión de Foro 1 es el domingo a las 8 de la noche aquí en TVX Viceministra muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias Karen gracias a TVX por darnos la oportunidad de informar a nuestros compatriotas y muchísimas gracias también al director de Migración y Extranjería Héctor Rodríguez gracias por habernos acompañado aquí en la mesa de Foro 1 Muchas gracias Karen fue un gusto Bueno a ustedes ya lo decíamos muchísimas gracias por acompañarnos cada semana en este espacio para la reflexión y el pensamiento crítico en esta mesa ponemos los insumos usted toma la decisión Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!